¿Qué es la asociación? Hay que darle salida a la vida. Y hay que apoyar a las vidas y a las mujeres que están apoyando esa vida. O sea, yo, y por eso esta es la asociación, por eso lo montamos, para apoyar a esas mujeres que eran valientes en una sociedad que realmente no apoyaba mucho. Nosotros cuando lo montamos hace cinco años, pensamos, bueno, si hay una sola mujer a la que hayamos ayudado, ya vale la pena. No moviliza prácticamente nada esa ley. Siguen los mismos presupuestos que se tenían justo antes de la ley de Zapatero. O sea, no es que sea, a mí no me parece que se haya avanzado absolutamente en nada. Me comprendes de decir, bueno, lo que nosotros pedimos es un apoyo a la mujer. Que tienes derecho a la madre, evidentemente, que lo tiene todos los derechos del mundo. Pero también hay que pensar en el no nacido. Que dices, ¿ese niño? Podía ser Beethoven, podía ser Einstein, cuando fuera mayor, no lo sé. Te puedo matar y a la vez te puedo operar y darte la vida para siempre. Es que hay una contradicción rara. Estamos viviendo en una sociedad que tiene como muchas contradicciones. Entonces yo creo que debería de prevalecer el sentido común. Si ese bebé, sin haber nacido, puede incluso heredar, porque legalmente al no nacido puede heredar, porque le vas a quitar la vida. Déjalo vivir.